Quiere abrir la puerta y la vuelve a cerrar. Entonces me comenta que ve los pies de Carlos en el suelo. Y entonces ella, al cerrar de vuelta la puerta, yo le dije para abrir. Y ella en el momento ese me dijo que no. Entonces yo agarré y abrí la puerta y cuando entro, que prendo la luz porque estaba la ventana todo cerrado, me encuentro con ese hecho de que Carlos estaba todo golpeado, todo sangrado, todas esas cosas. Y entonces yo atiné a hablar con él, pero él no, balbuceaba. Me dijo dos veces mi nombre es Su, Su. Y le preguntaba qué le pasaba, que me contara lo que le había pasado. Pero él respiraba como ya para adentro, no tenía ya pobre voz para explicar. A lo mejor él me quiso decir algo, pobre, y no pude ayudarlo yo porque no quería tocarlo tampoco, no quería... En ese momento me dio mucha pena e impresión de ver cómo estaba. Y entonces atiné a decirle a mi hermana que llamara a la policía, a los bomberos, a la ambulancia para que vengan a rescatarlo. Pero ella estaba como inmóvil, asustada, no sé, nerviosa. Él estaba cruzado de brazos así, con toda la cara llena de sangre, moreteado todo, el cuerpo, la ropa que se había acostado la noche anterior, pobre, porque lo vi yo que a las once y media se fue a acostar cuando yo me quedé con mi hermana ahí mirando las novelas. Y bueno, y al otro día vengo a las una y media de la tarde y me encuentro con este episodio que la verdad que yo no puedo creer lo que haya muerto él. Si fue ella realmente la asesina del esposo, que pague. Le quiero hacer primero la pregunta. ¿Usted cree que ella, su hermana, mató en 2011 a Gastón? Y para mí no hay otra. Con la mano en el corazón te digo, uno empieza a estar a cabo y se pone a pensar y te acostás a la noche que querés dormir y se te viene Gastón, se te viene la cara de Carlos porque eran muy parecidos los dos. Y yo no, ella sospecha de Julián, pero no sé hasta dónde llega eso, no sé, la verdad que me da mucha pena, es mi hermana, yo la quiero un montón a mi hermana, pero si fue ella la asesina que pague con la cárcel y que le den respeto a si es realmente culpable.